La pelota en juego, arranca el partido y nos ponemos la pila, Mario, mucha expectativa hoy. Son dos grandes equipos mundialistas, Portugal y Alemania. Alemania que presenta a estos 11 titulares para el partido de hoy. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Este es el equipo titular de la selección portuguesa. El dibujo táctico con el que hoy saltan a la cancha, 4-4-2. Un pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota, tres medios en línea. Dos puntas, dos hombres de ataque. João Moutinho se acerca a zona de ataque. Pierde el control del balón. Qué difícil que resulte el poder adelantar lo que va a pasar en el partido, Mario. Portugal o Alemania. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ese es buen cintro. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Balón de Marco Reus. Sammy Quedira. Uh, mucha ambición en ese disparo. João Mario. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Cerca estuvieron de armar una buena contra. Terminó todo en nada. Kimmich. Epa, este es buena. Pepe. William Carvalho. Rafael Guerreiro. Cristiano Ronaldo. William Carvalho. Este es grande para Cristiano. La desfile el defensor. Es gol. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Brillante cambio de juego. Ahí está Müller. Atentos que se viene Alemania. Andrés Silva. Toni Kroos. Este es el seleccionado alemán atacando. Kimmich. Kroos. Timo Werner. Llega cortando bien y recupera. Bula. Timo Werner. Prepara el cañonoso. Ha tapado el arquero. Rafael Guerreiro. Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota. Bienvenida. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Andrés Silva. Cedric. Andrés Silva. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tomen, se la lleve. Toni Kroos. Transporta la pelota a zona de ataque. William Carvalho. Rafael Guerreiro. Cristiano Ronaldo. Se para el juego. Hay tiro libre para Portugal. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Ahí le ha quedado a Bernardo Silva. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Draxler. Kimmich. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Sin problemas el balón por el arquero. Solamente caminando, llegó a esa pelota. Yau Moutinho. Valor interceptado. No ha completado la jugada. Aquí puede haber una oportunidad. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Yau Moutinho. Andrés Silva. Ahí le ha quedado a Bernardo Silva. Se está escapando. Está en cerca de conseguir una enorme obra de arte. Se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Kimmich. Busca un carril para afuera. ¡Bien! ¡Qué dira! Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Cristiano dirige el ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. El árbitro que dice que hay tiro de esquina para Portugal. Jugamos 120 segundos. Pepe le va a dar ese balón que queda en el muro del fondo. Ahí están buscando el contraataque. Era buena la intención pero les cortan el balón. Lo están ganando fácil la pelota. Hemos llegado a la primera. Seguimos con este partido en el segundo tiempo en el Olympia Stadium. ¡Todo listo! Balón de Jerón Boateng. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Cristiano Ronaldo. ¡Epa! Este es buena. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. El referí que dice que continúa y se viene a Alemania. Ahí está Müller. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene en ocasión. ¡Y ha perdonado! Y eso que el pase era espectacular. Willem Carvalho. João Moutinho. André Silva. Mats Hummels. Draxler. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos pases buenos se ha dado? Bernardo Silva. Pase horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Fácil recuperación del balón. Jair. Jair. Toni Kroos. Atento que se viene Alemania. Corta bien esa pelota. João Moutinho Bernardo Silva Hermosa asistencia y peligro Lleva la pelota a zona de peligro Draxler Le queda todavía media hora El compromiso Se levanta la grada Miren lo que acaba de hacer Drax Se abre espacio y puede ser una oportunidad Y ahí tiene la pelota de nuevo Sami Khedira Kimmich Se acerca y crea peligro Draxler Gran servicio para Royce Ahí va, le pega Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Bernardo Silva Se van acercando Viene una oportunidad clara Andrés Silva Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Cristiano Gol Otro gol Otro gol más resultado Cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Y por ahora la pizarra Dos a cero Este es el seleccionado alemán Atacando Para recortarlo a uno Esta es Qué bien Llegó a atacar La de cabeza Se va cerca del palo Qué bien que le pega Este jugador de cabeza Pero se le fue desviada Solo 20 minutos Le están quedando Este partido William Carvalho Se quedó sin recursos Alemania Provincia Siga, sigue Dice el árbitro Ambicioso Se animará Tony Cruz ¡Está gol! Pelota pegada A la base En el palo El arquero Ni en avión Le llegaba Cierra eso Fernando Te digo No juega nunca más A la primera Ahora busca apoyarse En un compañero Tony Cruz Sigue Tony Cruz Sin problemas Creo que nos apuramos A hablar los contrarios Ahora detienen Esta posibilidad De ataque Joe Mario Joe Mutiño Ahí se va A la espalda De la defensa Va a llegar al arco Interceptando el pase Andrés Silva Y dicen que los jugadores No escuchan en la tribuna Mira este Le pegó Porque la grada Se lo pidió Y estaba motivado Le pegó No le salió bien No importa La próxima O se empiezan a poner Las pilas O esta afición Se va a ir del estadio Con una bronca Impresionante Hay que tener en cuenta Que falta muy poco Para que termine el partido Van abajo del marcador Y yo lo veo Bastante complicado De empatar Bernardo Silva Andrés Silva Bernardo Silva Andrés Silva Ojito Es una gran bucha Al partido Le quedan pocos minutos Pero muchas emociones Atentos Atentos Que se viene Alemania Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota sigue suelta Y fastea Pega en el travesaño Y va adentro En este el arquero Pensaba que el travesaño Lo iba a salvar Y no A buscarle de adentro Si señor Pero el tiro Había sido tan bonito Que tenía que terminar De esta manera Travesaño Y adentro En la pizarra La evidencia De este festival De goles Dos a dos Ya lo vieron Dos minutos más Le suman al partido Atentos Que se viene Portugal Muy buena la entrada Pero la pelota Sigue suelta Qué buen servicio Lo deja de caer el gol Puede ser la última Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Al final Al final